Tengo la vista de águila, pues en la meta Tengo la sangre legítima, de este planeta De mi abuela tengo la paciencia, de mi abuelo la sabiduría De mi padre me quedó experiencia, y de mi madre la compañía Tengo cosas que antes no tenía, de donde vengo yo hay alegría No me la quiero dar demesía, yo simplemente Soy un humano, se supone que somos hermanos En vez de hundirte cuando te equivocas Cierro la boca, y te doy la mano